La nueva Miss Universo acapara titulares. Salen a relucir sugestivas imágenes de la guapa Iris, Mid and Air, junto a otra Miss y exreina francesa, Camille Cerf. Con quien se concuentan, la reina le da jaque mate a la reina, ya que sostienen una relación amorosa. De confirmarse la noticia, estaríamos frente a la primera Miss Universo lesbiana. Un verdadero orgullo gay. Guiar, y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Janik San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en el COTA. ¿Y cómo fue ese momento?